El S.A.S. quiere destruirlos, Scott, tanto como ustedes quieran ese palacio. Creemos que los iraquíes podrían iniciar. ¡No pueden destruir los transactivos! ¡Vamos a blanquearles primero! ¡Eh, Mark! ¡No te da a esos malditos jarkis bien vigilados! ¡Ahí! ¡Scott listo! ¡Ya están en marcha! ¡Sí! ¡Ya queda un cuarto de kilómetro! ¡¿Pueden irisarlo? ¡No! 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 ¡ пс wenn 살! ¡No! ¡No! ¡Vamos al ataque! ¡Tis! ¡Aggras, hay más! ¡El Scott está por aquí! ¡Síganme! ¡Yo caíen los uno! ¡Estamos a los brazos! ¡Suscríbete! ¡Revamos los dos enemigos, ¡Suscríbete! ¡Despegado! ¡Kate! ¡Coloca una carga en ese Scott! ¡Yo te cubro! ¡Baja aquí, DACA 2! ¡Ya ganó! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Destruido! ¡Bien hecho equipo! ¡Ahora escuchen! ¡Despejen los escombros y descarguen los vehículos! ¡Sí señor! ¡Tomemos este lugar! Tu equipo no está nada mal, Park. Ahora veamos qué más saben hacer. Esta será nuestra base de operaciones por ahora. Toma, te ganaste la rifa y ahora llevarás el mapa táctico. Nos falta mucho terreno por recorrer, así que te servirá. Tenemos que neutralizar tres scottmas. Mantente alerta, podrías encontrar otras cosas interesantes. Gladney prometió ayudar a tu equipo a entrar al palacio si destruyen esos scott. Ayúdalo y veremos si es un hombre de palabra. Puedes ir a hablar con él si quieres. Se quedará aquí organizando las operaciones logísticas del S.A.S. Cuando tengas todo listo para salir, te seguiremos. Seguro están protegiendo algo importante. Están escondiendo un lanzamisiles scott entre las estructuras. Están escondiendo un lanzamisiles scott entre los придores. Tendremos un lanzamisiles scott. ¡Eso es el lanzamisiles scott. A tu izquierda A las que te descubran ¿Profesional? ¡Claro! 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 ¡Suscríbete! 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 Derecho. Uno menos. Quedan dos. El lugar está repleto de... Ahí está el explorador. Por la escalera. Arriba en las ruinas. Delta, los veo en la zona. Si necesitan apoyo, estoy arriba. En las ruinas. No verás que hay en el muerto. No jales el gatillo. Miren, este lanzamisiles está mejor custodiado. Podría les dar a alguien. ¿Qué hizo a tu izquierda? Si fuera tú, no dispararía. Harás que te descubran. Los cubriré donde pueda. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Tengo tiempo! ¡Tengo que irte a la derecha que está construyendo! ¡Tengo que irte a la derecha! ¡No! ¡Pero que irte a la derecha para adelante, ¿ok? ¡Falta uno! Hay fuerte resistencia a fin en la zona Granada de fragmentación, cuidado Hay fuerte resistencia a fin en la zona Hay fuerte resistencia a fin en la zona Y listo Puesto despejado, sigamos avanzando Atentos, veo palmeras La Granja de Daphne Tiene el último lanzamisiles, Scott Lo verán caer más La Granja de Daphne El explorador podría saber algo importante La Granja de Daphne 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 Nos ayudaremos a pasar Después de eso dependerá de talon uno sacarnos a todos enteros Preferiría eso Entonces en marcha Ya casi estamos ahí